En este día de la primavera, la organización FAME, que es la Fundación para la Investigación y el Estudio de la Mujer, conjuntamente con la UNICEF, han puesto en marcha una campaña muy importante, que tiene que ver con entregar información a los adolescentes respecto de los elementos que necesitan saber para prevenir el embarazo adolescente no deseado. Los mitos, las cosas que se dicen pero no son verdad, respecto de cómo se puede prevenir el embarazo. La primavera también sirve para que los chicos tomen contacto con la noticia, con información. Y este es uno de los spots que la UNICEF está dando a conocer en nuestro país. Estamos en el Living de Televiario con el doctor Daniel Gripo, titular de la Maternidad Cobalt. Hola doctor, gracias por venir. Muy amable. Mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, uno ve como saludable, lo decíamos no solamente por la cuestión del embarazo, sino también para evitar las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Sí, convengamos que uno de los parámetros que uno puede tomar en la adolescencia es la información, como primero y base, llegado el momento la educación en los colegios o en la misma casa. Y eso por ahí hay un déficit importante que lleva después a conseguir embarazos no deseados. Claro. Habla esta organización de que en Argentina el 16% de los nacidos son de madres adolescentes. ¿Cómo estamos en Río Cuarto? Sí, estadísticamente a nivel Latinoamérica los números son eso, entre el 15 y el 25, y va variando según la población que se esté estudiando. Nosotros la información que tenemos en cuanto a la estadística de maternidad, específicamente que una población restricta al lugar donde lo atendemos, de parte de Río Cuarto y los pueblos, estamos alrededor del 22%. En Río Cuarto hubo un estudio entre los años 80 y 90 que abarcaron 10 años en todos los embarazos que se realizaban, tanto privado como público, en donde teníamos un 13,5%. Abarcó 10 años con todas esas instituciones. Hoy lo que uno brinda a la estadística es muy parcial y referido a maternidad Cowell, no más. Claro. ¿Y es un fenómeno que va aumentando, increciendo? Eso también hay una relación, hay estudios ya he hecho que en su momento, en el inicio de las relaciones sexuales, a partir de los años 90 a 2000, se considera que más o menos un promedio a los 16, 17 años. Hoy ya vemos que a los 13 años ya el inicio de muchos casos, o muchas chicas ya inician sus relaciones sexuales. ¿Y podemos segmentar esta cantidad de personas, esas chicas, niñas, en muchos casos que quedan embarazadas, entre las que son no deseados y aquellas que son deseados? Porque hablamos con docentes de colegios secundarios que nos dicen que hay chicas que tienen pocos horizontes y, bueno, el anhelo es quedar embarazada y tener un niño aún siendo jovencitas. Y sí, ese es un parámetro que toma en cuenta determinada población en la cual el hecho de buscar un embarazo no significa que no sea no deseado. Y después uno ve que lo llevan adelante y está constituido o la pareja, pero son chicos adolescentes justamente. Claro, claro. Pero el tema fundamental basa la educación y los principios que pueden tener como para desarrollar y buscar un embarazo. Pero es cierto que el estrato social, a lo mejor de determinada situación socioeconómica baja, su inicio sexual y de eso el adquirir un embarazo, de pronto lleva que sea en temprana época. Claro, esta campaña de UNICEF aporta datos respecto que, algunos son más o menos básicos para quien tiene acceso a la educación sexual, ¿falta eso? Nosotros a nivel de municipalidad, de Río Cuarto, ya de años se viene trabajando en donde se dan charlas comunitarias, en los colegios y fundamentalmente la entrega y explicación del método anticonceptivo. O sea, los medios o las herramientas las llegan a tener. Es lo que pasa que por ahí, por falta de información directa, no los llegan a adquirir esos métodos. Bueno, le contamos a la gente de aquí en Río Cuarto también a esta hora se están entregando folletos con información para los chicos y los adolescentes. Pero todavía parece increíble que perduren aquellos viejos mitos respecto de cómo evitar un embarazo, ¿no? Sí, uno lo ve. La familia a veces me parece que falla un poquito también por ahí. Y lo que pasa es que la educación yo creo que con los años se va progresando y hoy el contacto de los chicos adolescentes con los padres va siendo cada vez más fluido. Y entonces eso puede ir abriendo puertos o canales como para que se desarrolle la información. Pero fuera de eso, el aporte de las instituciones escolares lleva a que eventualmente puedan conseguir una información estos chicos para saber cómo prevenirlo. Llega el momento. Fuera del embarazo, lo que dijiste muy bien, las enfermedades de transmisión sexual que hoy son importantes en lo que uno ve a diario, en la información que pueden llegar a tener. Más allá de la estadística, usted me dice que el 22% de los embarazos son de adolescentes. ¿Qué es lo que ven, de acuerdo a la experiencia que tienen ahí en la maternidad? ¿Es una joven que está apoyada por su familia? ¿Que está enojada con la joven? No, hay de todos. Básicamente, por ahí uno indagando un poco más fino, se dan cuenta que no tuvieron la oportunidad o no adquirieron el método anticonceptivo. De pronto, vemos que sí, apoyados especialmente por la pareja, que también es un adolescente, o bien siempre se preocupan familiares, madres, abuelas, que en la cual la acompañan a la consulta y uno le brinda los canales, ya sea por el curso de preparto o la integración en el consultorio, teniendo requisitos en particulares por todas las complicaciones que puede tener por delante el embarazo adolescente. Bien, ojalá que esto sirva para que los papás en casa hablen más y mejor y los chicos sepan cosas, por ejemplo, algo que uno ve, que no sé si todo el mundo lo sabe, que pueden recurrir a cualquier hospital o organismo público y que allí deben pedir preservativos. Sí. No sé si eso actúa en la realidad. No, 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 es así. En la realidad, por supuesto, en algunos casos se hace la historia clínica para el seguimiento y el control ginecológico, que es importante, pero la entrega anticonceptivo y después hay dispenser en los centros periféricos de preservativo. O sea, que la herramienta la tiene. Están. Falta un poco, a lo mejor, instaurar la educación, básicamente, tanto en los colegios como en la propia casa. Doctor, gracias por venir. Bueno, desde ya muy agradecido y solamente déjame darle un saludo en el Día de la Sanidad a los empleados de Maternidad Cogual y del Instituto Médico donde trabaja. Y lo empleamos para todos. Cómo no. Desde ya muchas gracias. Muchas gracias. Por favor.